¡Suscríbete al canal! ¡No dispare, por favor! ¡No! ¡No dispare! ¡Se lo suplico! ¡No dispare! ¡No! ¡No dispare! ¡No! ¡Se lo suplico! ¡No! 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 Yo soy el responsable de todos los delitos que ha cometido. Vuestro Johnny es un loco que se siente fuerte solo con un arma en las manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!